Si muero, dejad el balcón abierto El cedador ciega el trigo Desde mi balcón lo siento Si muero, dejad el balcón abierto El niño come naranjas Desde mi balcón lo veo No te despidas, no te despidas Quédate conmigo Quédate conmigo, mi Quédate conmigo, mi cariño Ladości, ty, którą spotkam na końcu To będzie koniec martwej Ze strachem każdy się rozliczy W Tugaju, który jedzy z balkonu Rozkwitły znów warancze Który hovoce, ja думаю Si no te despidas Ti radzisz, pomliję na mnoj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!